En este video de movimiento de cuerpo rígido vamos a ver cuál es la relación que existe entre las dimensiones de un cuerpo y el movimiento de rotación que tiene, así que comencemos. Bienvenidas y bienvenidos familia Fi a este nuevo video de dinámica donde realizaremos un análisis de cinemática plana para un cuerpo rígido. Antes que nada te comento que este video forma parte de mis listas de reproducción de dinámica e ingeniería donde podrás encontrar muchos ejemplos y ejercicios para que sigas aprendiendo y estudiando. Suscríbete al canal porque así contribuyes a que yo siga haciendo más videos para ti y deja tu like si estás estudiando una ingeniería. ¿Qué les parece si le damos lectura al enunciado? Pero antes de eso quiero que dejen acá abajo en los comentarios y comenten con un tema que les gustaría que yo abarcará en videos aquí en el canal. ¿Sale? Y bien amigos, vamos a comenzar con la lectura del enunciado que dice lo siguiente. La velocidad angular del disco está definida por omega que es igual a 5t al cuadrado más 2. Esto está en unidades de radianes sobre segundo y la letra t está en segundos. Ahora dice determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto a en el disco cuando el tiempo es igual a 0.5 segundos. Entonces el punto a anda por acá y vamos a ver cuál va a ser su velocidad y aceleración. ¿Sale? Entonces primero ¿qué vamos a hacer? Pues escribir esta expresión que tenemos por acá. Sabemos que los datos proporcionados son el tiempo de 0.5 segundos, nuestra expresión para la velocidad angular y necesitamos obtener la velocidad angular y la aceleración para este tiempo en particular, ¿no? O sea, de acuerdo a esto que dice velocidad y aceleración, vamos a ir paso por paso. Entonces ¿qué haremos primero? Pues dado que tenemos el valor del tiempo en 0.5 segundos, para encontrar esta velocidad angular en este tiempo lo único que hay que hacer es sustituir. Veamos qué pasa al sustituir. Obtenemos que la velocidad angular será igual a 5 por 0.5 al cuadrado más 2. Esto hace este cálculo obtenemos una velocidad angular de 3.25 radianes sobre segundo. Ahora vamos con la aceleración. Sabemos que la aceleración angular la podemos obtener derivando la velocidad angular con respecto del tiempo. Una expresión más o menos como esta. Así que lo único que hay que hacer es volver a derivar esta expresión para obtener esto en términos de aceleración angular. Esto queda al derivar como la aceleración angular igual a 10t. ¿Por qué? Porque el término 2 con respecto del tiempo es un término constante, se vuelve 0 y t al cuadrado al derivar se pasa multiplicando y se reduce en un orden el exponente, ¿verdad? Bien, ya con esto, esta aceleración la vamos a determinar con el tiempo de 0.5 segundos, que es cuando nos interesa. Entonces sustituimos 0.5 aquí y al hacer esta operación muy sencilla, obtendremos que la aceleración angular será de 5 radianes sobre segundo al cuadrado. Pero amigos, no hay que dejarnos engañar. Alguien podría decir, bueno, pues ya encontramos una velocidad y una aceleración angulares, ya acabamos. Pero no, la verdad es que no, porque hay que ser muy observadores al momento de leer el enunciado, porque aquí dice determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración. Entonces esto no son magnitudes de velocidad y aceleración, son valores de velocidad angular y de aceleración angular. Acá no dice aceleración y velocidad angular, ¿verdad? Entonces estas magnitudes las vamos a encontrar de manera puntual aquí para el punto A, recordando que estas magnitudes van a tener una relación con la parte lineal y angular. ¿Qué expresiones vamos a utilizar? Pues bueno, las que vamos a mostrar a continuación. Para el caso de la velocidad en magnitud, la magnitud de la velocidad para un movimiento angular se puede obtener multiplicando la velocidad angular por el radio, que en este caso es de 0.8 metros para este disco. Entonces esto se va a encontrar de una manera relativamente sencilla. Para el caso de la magnitud de la aceleración, vamos a obtener el módulo, porque recuerden que tenemos componentes normal y tangencial para la aceleración. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada, que prácticamente es un pitagorazo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. En este caso, la aceleración normal y tangencial elevadas al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Estos valores de aceleración normal y tangencial los podemos calcular con las siguientes expresiones. Recuerden que todo esto es antecedentes. La aceleración normal se puede calcular con la multiplicación de la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿no? En este caso 0.8. Y para el caso de la aceleración tangencial resulta relativamente sencillo. Es la aceleración angular por el radio también. Así que estas expresiones las vamos a tener que meter aquí adentro para sustituir los valores. En realidad toda esta información ya la conocemos, así que únicamente hay que sustituir. Nada difícil. ¿Cuál es lo difícil? Recordar estas expresiones, pero si ya las dominan, esto es pan comido. Comencemos con el valor de la magnitud de la velocidad. Al hacer la sustitución tendremos la velocidad angular de 3.25 corradianes sobre segundo por el radio de 0.8 metros. Esto al sustituir queda de la siguiente manera. Y esto al operar nos va a dar una velocidad que será en ese punto una magnitud que consideraremos como lineal con unidades de metros sobre segundo. Y esto será igual a 2.6 metros sobre segundo para la magnitud de la velocidad al cabo de 0.5 segundos. Ahora veamos qué pasa para la aceleración. Ya casi acabamos. ¿Ven que esto es muy rápido? Bueno, vamos a continuar. Primero vamos a recordar que vamos a utilizar esta expresión y sustituiremos el equivalente de la normal y tangencial dentro de esta raíz, lo cual quedará de la siguiente manera. Observen muy bien, esta magnitud de aceleración será la raíz cuadrada de la suma de la aceleración normal al cuadrado, donde la aceleración normal es la velocidad angular 3.25 al cuadrado, aquí como está, por el radio, el radio de 0.8 que tenemos acá ilustrado, y esto estará elevado al cuadrado. Luego sumamos la aceleración tangencial, la cual podemos obtener con la multiplicación de la aceleración angular que obtuvimos de 5 radianes sobre segundo al cuadrado, multiplicando al radio de 0.8 metros. Entonces esto también estará elevado al cuadrado, y únicamente en lo que hay que tener mucho cuidado es en realizar las operaciones de manera cuidadosa. Y ya con eso podemos garantizar que el resultado obtenido será correcto. Y con esto nos encontramos con un valor para la aceleración en magnitud de 9.35 metros sobre segundo al cuadrado. Estos son los valores de velocidad y aceleración en magnitud para un movimiento de rotación para cuerpos rígidos. Así que hay que diferenciar cuál es velocidad y aceleración angular y cuáles son las magnitudes. Y listo amigos, ya acabamos. ¿Ven cómo resultó muy sencillo? Pues así son todos los temas cuando ven mis videos. Sigan estudiando con todo el contenido de dinámica e ingeniería que tengo preparado para ustedes en mis diferentes listas de reproducción. Yo soy Chava, les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.